Son muchos los que prefieren las remasterizaciones o los remakes de juegos antiguos a que se haga una nueva entrega de ese juego. Sobre todo porque a esas personas les gusta recordar y revivir esos buenos momentos que vivieron con esos juegos. Si me lo preguntan, yo preferiría que haga un remake o una remasterización y después una entrega completamente nueva de mi juego de la infancia. Y al igual que yo, hay muchos que piensan así. ¿Y tú? ¿Eres uno de ellos? ¡Vamos para allá! El año pasado recibimos a Final Fantasy XV, uno de los juegos de Final Fantasy más esperados. Que si bien no le gustó a todo el mundo por las altas expectativas que tenía, sí que fue un buen juego, aunque no excelente. Pero, Skull Enix sigue haciendo un trabajo más que decente con esta saga. Y en este año recibimos el remake de Final Fantasy XII. Juego que se puso a la venta en el 2006 para PlayStation 2. Y ahora llega con el nombre de Final Fantasy XII The Zodiac Edge. Un título que mejora los gráficos del juego original, rehaciendo personajes, escenarios y videos. Añade nuevas opciones, como el sonido 7.1. Se reducen los tiempos de carga y se añade autoguardado y trofeos. Además de que cuenta con un nuevo modo, llamado desafío, para enfrentarnos a monstruos y enemigos en hasta 100 combates consecutivos. Así que ya lo sabes, si eres fan de Final Fantasy, Final Fantasy XII The Zodiac Edge es una remasterización muy recomendable. Seguiré con Phantom Dust HD. Esta es la remasterización que supone la resurrección de una marca muy popular, que esta vez llega remasterizada a PC y Xbox One. Sí, se trata de Phantom 2. Esta remasterización es del juego que se puso a la venta en 2004. Y es actualmente el único proyecto sobre la saga que hay en marcha en estos momentos, tras la cancelación o congelación de la continuación de la primera entrega. En Phantom 2 HD, al igual que en la versión original, tendremos que explorar un extraño mundo de ciencia ficción, post-apocalíptico, y mezcla la jugabilidad habitual de los títulos de acción en tercera persona, con elementos de cartas coleccionables que nos permitirán poner en práctica todo tipo de técnicas y habilidades. Continuaré con Yakuza Kiwami. Yakuza Kiwami no podía faltar en este video, ya que se trata del remake oficial de la primera entrega, juego que además de que llegara con gráficos actualizados, contará con muchos añadidos que harán que el remake merezca la pena. El título se puso a la venta en Japón el pasado 21 de enero, y llegó a los otros mercados a finales del mes de agosto. Por lo que si eres fan de Yakuza, dudo mucho que no hayas jugado este remake, que presenta nuevas mecánicas introducidas en posteriores entregas de la serie, que no estaban incluidas en la primera entrega. Además de que incluye nuevos momentos en la historia, para que comprendamos mejor los acontecimientos que tendrán lugar en Yakuza 6, título que se espera que llegue en el próximo año. Continuaré con StarCraft Remastered. Han pasado casi 30 años desde que vimos StarCraft, y gracias a Blizzard podemos jugar nuevamente al legendario StarCraft, con una remasterización que se ve increíblemente bien, y que introduce gráficos con una resolución de hasta 4K, y la banda sonora también ha sido mejorada. Por lo que si eres de los jugadores que les encanta jugar con la más alta resolución y con un buen sonido, esta remasterización es más que recomendable para ti. Pero además también, este juego de estrategia en tiempo real que en su día se convirtió en un auténtico fenómeno de masas, también se amplía con una serie de escenas ilustradas al estilo cómic, que sirven para narrar la historia entre actos. El juego lo podemos jugar solamente para PC. Seguiré con Ratchet & Clank. Uno de los mejores remakes de la PlayStation 4 es sin duda alguna Ratchet & Clank. El remake lo recibimos el año pasado junto con la película oficial, y la verdad es que no le fue nada mal a ninguno de los dos. Para los que no lo sepan, el remake es del juego de PlayStation 2 e incluye nuevas mecánicas de juego para acercar la aventura a la actualidad, y cuenta con algunas modificaciones en la historia para que tenga una mayor relación con la película. Si eres fan de Ratchet & Clank, este juego no puede faltar en tu catálogo, ya que el trabajo de este remake es absolutamente brillante. Un verdadero ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas a la hora de rescatar juegos viejos. Antes de que la quinta entrega de Halo se pusiera a la venta, hubo un recopilatorio muy interesante que recibieron los poseedores de Xbox One en 2014. Tiene como nombre Halo The Master Chief Collection, y es un título que incluye las cuatro entregas numeradas de la saga, completamente remasterizadas a 1080p. El primer Halo es la edición aniversario que se lanzó para Xbox 360, ahora remasterizado. El segundo es Halo 2 Anniversary Edition, un remake del título del 2004. Mientras que Halo 3 y Halo 4 son las versiones de Xbox 360 con un lavado de cara, con un lavado de cara gráfico para aprovechar la potencia de Xbox One. Los que sean fanáticos de Halo y tengan una Xbox One deben de jugar este recopilatorio. De lo contrario, no deberías considerarte fan de la saga Halo. Seguiré con Resident Evil. Resident Evil es una de las franquicias de terror más seguidas a nivel mundial. La última entrega llamada Resident Evil 7 fue todo un éxito. Y ya hasta se está hablando de la octava entrega, luego que se pondría a la venta entre finales del próximo año a inicios del 2019. Esta vez he decidido incluir Resident Evil HD Remastered, la remasterización de Resident Evil Zero y el remake de Resident Evil 2. Los incluyo los tres porque en este video solamente pueden haber 10 y de esos 10 no pueden haber 3 de Resident Evil. Los tres juegos han mantenido la calidad de los títulos de antaño, añadiendo nuevas características y funcionalidades y adaptándolos a las capacidades técnicas de las nuevas consolas. Los tres son muy recomendables, sin duda alguna. Seguiré con Crash Bandicoot en Centrilogy. Wow, Crash Bandicoot es para muchas personas un mejor juego de la infancia. Solo con recordar esos buenos momentos que tuvimos con Crash, se nos llena el corazón de mucha tristeza. Y gracias a Activision y a Sony, podemos recordar esos buenos momentos que tuvimos con Crash Bandicoot e Incend Trilogy. Un título que reúne los tres primeros juegos que salieron a la venta en PlayStation 1. A este juego le ha ido tan bien que muchos piensan que Activision está haciendo una nueva entrega, hecha desde cero. Algo que sería increíblemente fantástico. Esperemos que así sea, ya que juegos como Crash hacen falta en el mundo de los videojuegos, sin duda alguna. La entrega número 3 del Dios de la Guerra se puso a la venta en el 2010, solamente para PlayStation 3, y fue el juego que supuso el final de su trilogía. Aunque años más tarde, en el 2013, se lanzó una precuela de la saga, llamada God of War Ascension. Esta remasterización fue el primer juego del Dios de la Guerra que se puso a la venta en PlayStation 4. Aunque el juegazo del Dios de la Guerra, hecho desde cero, para la sobremesa de Sony, se espera que llegue en el próximo año. Esta remasterización se puso a la venta en el 2015, y llegó con gráficos mejorados y actualizados para cumplir los estándares de las remasterizaciones. Además de que incluye un modo foto muy interesante. Seguiré con un título que actualmente no está disponible, pero que se espera que llegue en el próximo año, y sin duda será un remake más que espectacular. Estoy hablando de Final Fantasy VII Remake. Sin duda, uno de los remakes más esperados es este de Final Fantasy VII. El título, cuando se presentó hace más de dos años, lo hizo con un tráiler más que espectacular, y fueron muchos los que lloraron de la emoción, ya que Final Fantasy VII es para muchos el mejor juego de la saga. Este remake cuenta con un nuevo aspecto gráfico que se ve increíble para adaptarse a las consolas de nueva generación, y sacar partido a sus posibilidades de hardware. Además, el juego usa el famoso motor Unreal Engine 4 en su desarrollo, y es tan inmenso que Skull Enix, responsables del remake, lo han dividido en episodios. Y cada uno de ellos tiene el tamaño de un juego completo, por lo que estamos ante un remake que promete ser inmenso y espectacular, de principio a fin. Bueno chicos, muchas gracias por ver este video, espero sinceramente que les haya gustado, y nos veremos en el próximo. Adiós. Adiós.